vamos con el profesor si vamos con el profesor manuel cruz regularmente yo siempre corto vídeos vídeos míos viejos y le pongo y le pongo la fecha de cosas que yo presagio y después que se dan entonces yo lo subo siempre regularmente hago eso porque hago eso porque los países pobres y que su sistema educativo ha sobrepasado la cuarta lesión del libro nacho como es el caso del país nuestro regularmente sus pueblos salvo las honrosas excepciones son dados a venerar a ponderar y a darle validez a cualquier persona que aparece con los ojos azules y que cuando pronuncia su nombre escupe la gente si usted no tiene ese acento y viene graduado de amber con que usted diga eso nada más ya usted un fenómeno y vienen aquí toda clase de consultores de todo tipo de cosas gente que repite lo mismo que uno aquí adentro y algunos inclusive que saben menos que uno de esos temas pero escupen la gente con el acento que tienen pronunciando su nombre no es lo mismo decir alfredo de la cruz que john smith entonces este humilde servidor que está aquí tiene los ojos azules pero no tiene acento y por eso yo guardo esos videitos para entonces a ese tipo de gente verdad que solamente cree en lo que vienen de agua con ángeles amber yo le pongo subido mira ese muchacho de los girasoles dijo eso en tal fecha yo le hago yo le hago eso a qué viene eso pues resulta que el muchachito ese de los girasoles hace tiempo que viene advirtiendo y se puede ver como el pesimismo del maestro josé ramón lópez regularmente cuando uno hace eso dice tú si eres pesimista hombre no son la página para la izquierda la experiencia ya aunque uno venga de ahí hace tiempo que vengo diciendo señores haciendo un llamado de alerta a que la república dominicana no le haga el coro a este tema de una misión internacional en haití para pacificarlo que es importante es importante tiene que pacificarse ese territorio poner en orden ahora no puede ser república dominicana que le pele herdiente a eso bajo el argumento retórico y distópico de que eso puede ser una panacea porque eso no lo es pero como ese muchacho el que dice eso quién diablo es ese muchacho que le importa a nadie un carajo de los girasoles ah ok pues resulta que nada más y nada menos usted abre el periódico el listín diario hoy y usted va a ver ahí que hay una reseña de la agencia global de información donde un grupo de expertos está repitiendo lo mismo que dice el carajito de los girasoles y como esa gente logra escupir cuando dice su nombre y como varios de ellos tienen los ojos azules quizás ahora sí le puedan hacer caso a eso verdad por ejemplo señores hay un señor ahí que es el que más me ha llamado la atención de todos que se llama robert factón robert factón para que la gente sepa es un haitiano nacido y criado en haití y robert factón inclusive ha escrito innumerables artículos sobre la problemática haitiana y su último libro inclusive porque se ha escrito el de varios libros su último libro titulado haití atrapado en la periferia exterior pues este señor es nada más y nada menos que profesor de política gubernamental y de política exterior de la universidad de virginia ese no es el muchachito ese de ahí atrás de los girasoles no es ese conjuntamente con otro grupo de de expertos en este tema que dice robert factón en el día de hoy dice robert factón que él tiene serias inquietudes sobre esa fuerza de paz y dice textualmente aquí yo soy bastante escéptico sobre el éxito final de esa misión porque si los problemas allí no se resuelven cualquier resultado a corto plazo va a fracasar dice factón que eso tiene aquí tres o cuatro meses diciéndolo ese carajito de ahí atrás de ahí de los girasoles pero quién es ese carajo y cuando ustedes buscan la información en la misma agencia global de informaciones hay siete expertos en política exterior de diferentes universidades diciendo lo mismo hoy porque hemos dicho eso señores y no es que queremos oponernos por oponernos no primero vamos a hacer una retrospectiva pregunto yo quién está en Somalia y pregunto yo hay un ápice de mejora en Somalia desde 1992 para acá Sudán del Sur quién está en Sudán del Sur hay un ápice de mejora ahí y pregunto yo Yemen el Líbano 30 señores intervenciones solo en el continente africano de la ONU pero no hay que ir más lejos quién estaba ahí hace un tiempecito que duró 13 años ahí mismo y hoy no hay hoy no hay hoy no hay un solo elemento que haya mejorado después de la intervención de esa fuerza de paz que estuvo ahí 13 años no hay un solo índice en nada que haya mejorado todo lo contrario hoy ese territorio está mucho peor y quiero repetir para que no se malinterprete no es que yo estoy en contra claro que sí hay que pacificar eso ahí ahora de lo que yo estoy en contra es y he visto mucha gente alborotado con esto alegando y celebrando esto como si esto es una panacea no República Dominicana no le puede hacer el juego a eso ustedes saben por qué porque si mañana se sale de barbecue mañana y de todito lo que lo acompañan ustedes saben qué va a pasar si salimos de barbecue que los 10 mil millones que gastamos nosotros en todas esas parturientas van a seguir pariendo en los hospitales nuestros con todo y sin barbecue ustedes saben qué va a seguir pasando que el 50% de esa población que no tiene acceso a agua va a seguir sin agua ¿ves saben qué va a seguir pasando? que todo ese territorio que no produce alimento porque el 98% de sus árboles ni siquiera es originario va a seguir con ese mismo problema y que el 72% que dice el propio Banco Mundial que vive por debajo del umbral de la pobreza va a seguir siendo pobre y que más del 52% de esa población que es analfabeta va a seguir siéndolo y que la infraestructura que está todavía en el suelo después del terremoto va a seguir en el suelo y que el 8.3% que es VIH positivo ahí adentro va a seguir siendo VIH positivo y yo me puedo pasar el día describiendo todos los problemas que tiene ese territorio por eso nosotros no podemos celebrar que única y exclusivamente la comunidad internacional haya enviado a 2.000 o 3.000 hombres la ONU que estaba ahí tenía 10.000 y no pudo resolver los problemas y habían 10.000 hombres ahí ¿ustedes saben por qué? nosotros no podemos celebrar eso porque todo eso fuñido problema es a nosotros que se nos carga todas esas mujeres que paren es para acá que vienen toda esa migración y misericordia es para acá que vienen a ocupar los empleos nuestros por eso lo he dicho y como lo está diciendo el propio Robert Patton si ahí no se asiste de manera integral y se reconstruye ese país el problema va a seguir y nosotros estamos celebrando un tema hoy y va a pasar lo mismo si yo estoy vivo de aquí a eso voy a coger mi videíto porque va a quedar guardado y cuando salgan de allí ellos habiendo violado muchísimas mujeres como mismo hacen donde quiera que van ustedes van a ver yo voy a coger mi videíto le voy a poner la fecha lo dije pero como no es Robert Patton que lo está diciendo es un carajito de ahí del barrio no yo estoy en contra de eso de que República Dominicana siga celebrando y vendiendo eso como una panacea no son los problemas que tiene ese país que hay que resolver la inseguridad es uno de ellos uno de tantos y todos esos tantos que tienen es República Dominicana que está cargando y el presupuesto nuestro cargando con ese problema y ahora los empresarios nuestros también sufriendo con ese problema entonces es bueno que las autoridades lo entiendan eso y que ese mismo discurso que articuló el presidente que articularon las autoridades para que mandaran la fuerza de paz se enfatice a sí mismo con la misma vemencia pero para que reconstruyan ese país ustedes buscan para que ustedes vean señores esa resolución ahí nada más se habla de lesiones el plan es salir de Barbecue de esa gente para armar elecciones pero que lesionen esa porquería por Dios pero lesiones de que ahí no se puede elegir una junta de vecinos eso no es país ni es nada y nosotros no podemos hacer el juego a esa vaina ni celebrar eso que lesiones ni que nada entonces ojalá que alguien de las autoridades busque este informe que publicó el listing diario donde hay siete expertos en este tema incluyendo uno haitiano que es profesor de la universidad de Virginia no es el carajito de los ojos azules de los girasoles que lo está diciendo ojalá ustedes le hagan caso a eso de esos que vienen miren que escupen al hablar y se graduaron en Amber Amber que así que a ustedes les gusta vieron adelante Isidro de los gradoes vamos a ver